El jugador de New State Mobile reacciona al pase de batalla Y darle una buena o una mala calificación Así que ponte cómodo, prepara tu botana porque vamos a comenzar con este video Bueno, nos encontramos ya directamente en el pase, esta es la skin que me había gustado al principio Se ve bastante cool en la imagen pero vamos a checar nivel por nivel Empezando con el nivel 1 tenemos esta pequeña skin La cual pues ahí tiene sus detalles y esas cosas pero está tranquilona, está impasable No tiene animaciones, ya sabemos que dentro de PugMovil algunas skins no tienen animaciones físicas en la ropa Pero dentro de lo que cabe el skin no está tan mala, le daría un 7 más o menos Vamos a pasar al nivel 2, tenemos, no sé, pieza material de modificación No le entiendo mucho a esto, recuerden que yo ya no soy tanto jugador de PugMovil Así que más o menos no le sé mucho, ¿no? Tenemos el arma, el arma, la fama está muy muy buena La verdad está muy buena, me ha sorprendido, creo que le doy un 8 Un 8.5, sí está muy buena la skin, loco Me gusta, me gusta Vamos a continuar con el pase En nivel 15 en la parte gratuita tenemos un emote Como tipo, ay no me mires Está bonita, está bonito el emote No está tan mal En plan, para un introvertido, un tímido ahí no se le queda bien a un skin, ¿no? Tenemos el avión, el avión, pues, está muy básico, creo que le pondría un 5 No me gusta mucho el avión Vamos a continuar con el nivel 20, tenemos el casco Pues el casco también está, está algo básico a mi opinión Pero no está tan mal, está bonito, está bonito Vamos a continuar Nivel 25, no está mal el paracaídas Está, tiene un buen color, me gusta Así que vamos a continuar Tenemos en el nivel 30 una mini 14 Y la mini 14 me gusta En plan, ahí está como vendado y así Me gusta Está, está bastante bien, creo que le doy un 8, eh, si me gusta Tenemos un emote Con un tipo ahí pensando Y, ah, se le prende el foco Y venga, vamos allá Está, está cool, está cool Vamos a continuar A nivel Nivel 40 Pues tenemos esta skin Esta skin sí tiene movimiento Eh, porque aquí lo que veo es que se ha dividido Se ha dividido en dos partes La parte normal que cuesta menos Que cuesta menos UC Pues básicamente llegas a este último nivel, ¿no? Entonces sería como una de nivel última Aunque es como un doctor, ¿no? Sinceramente no está para nada mal Este doctor Está bastante cool Vean los detalles La verdad están bastante increíbles Los pases de batalla de Pug Mobile Me gustan Me han estado gustando mucho Así que, pues vamos a continuar Viendo qué más tenemos por acá Si compras ya el otro Que cuesta un poco más Pues tienes un poco más de cosas, ¿no? Nivel 50 ¡Ojo! La ballesta que nadie usa Pero mirad Qué bonita se ve la ballesta, loco Se ve bastante bien Hay que decirlo El pase de batalla es una chulada Creo que es uno de los mejores pases que he visto en Pug Mobile La verdad está muy, muy bonito Y aún no lo acabamos Vamos a continuar En el nivel 55 Tenemos un pequeño gesto El cual aún no se me ha descargado De mientras vamos a ver el arma Ostras Mira la escopeta La M10, loco Está... Está muy bien detallada, ¿eh? Este pase se la rifaron los de Pug Mobile Tencent se la rifó No se descarga el emote ahora, ¿sí? El emote gratuito Pues parece como unos que ya... Como uno que ya hemos tenido antes No me acuerdo bien cómo se llamaba Pero se parece, se parece, ¿no? Vamos a continuar aquí Tenemos lo que vendría siendo una mochila Que también se está descargando Ya vemos ahí la moto Uh, la moto, loco Es que el pase se la rifaron con el pase de batalla, ¿eh? Pero bueno No sé por qué no me descarga la mochila Pero... Ya se descargará Ah, ya se arregló bien Pues nada, vamos a ver la mochila La mochila tampoco no está mal Tiene bastante detalle Así que la verdad es que está... Está bonito, está pasable, ¿no? En nivel 65 tenemos el marco del personaje Que les digo que me había llamado la atención Por acá tenemos un adorno de bola de disco Bastante tranquilo No tiene ningún brillo, ningún detalle Este sí está un poco más feíto Vamos a pasar al nivel 70 La skin gratuita No está mal Nada mal la skin gratuita Para nivel 70 Creo que está bastante bien La moto que ya habíamos visto antes Que tiene ahí como un lobo Perfecto Vamos a continuar con el pase de batalla Revisándolo poco a poco Monedas, bla, bla, bla En el nivel 80 tenemos una sartén Es como básica Pero tiene ahí una garra No se ve mal Me gusta Tenemos aquí lo que una granada de humo También está bonita, eh Tiene su detalle No está mal Tenemos un emote Con la ballesta ¡Ojo! Se la rifaron en este pase de batalla Se la rifaron, eh Aunque eso sí, me gustaría mucho que Pues las animaciones, los emotes Tuvieran algún tipo de sonido O algo que se vea más atractivo, ¿no? No solamente el emote como tal, ¿no? Me gustaría, pero bueno Vamos a continuar Ya casi llegamos al último nivel Tenemos... ¡Ojo, loco! ¡Mira! ¡Qué chula es Scar! Se la rifaron La verdad, yo decía, ¿no? Es que si solo me llama la atención un skin No me voy a comprar el pase, pero... Es una locura Está hermoso Me lo voy a comprar Me lo voy a comprar Lo siento Me ha ganado Me ha ganado Eh... Me saltó algunas cosas, creo Después de esto Viene la máscara A ver... ¡Ah! La máscara se ve muy... O sea, la skin en sí es... Es tipo... ¡Furra! No me gusta Pero si le quito igual la máscara Y le dejo la última skin como tal ¡Ojo! ¡Qué chulada, eh! Si le dejo así la skin como tal E ignoro la cola Es pasable, es pasable Pero... ¡Wow, loco! Está preciosa esta skin, loco O sea, la máscara ya no me gusta Porque sí se ve como que muy... Muy furro Y no me gustan... No me gustan los temas de furro Ni nada de esas hueas Pero... Ya quitándole la máscara Dejándola así Se ve bastante bien, loco Me lo voy a comprar, lo siento Me pudo más... Me ha gustado, me ha gustado ¿A ustedes qué les ha parecido, loco? A mí me ha gustado bastante Nivel 1 Como que nivel... ¡Ah, vale! Puedo cambiarle los colores Y estas hueas Pero subiendo el nivel, ¿no? Saturación, el brillo En el nivel 1 En el nivel... Ok, son distintas cosas que puedo ir cambiándole, ¿no? El amarillo queda de perlas Pero se ocupa mejorar La verdad no sé con qué se mejora el traje Pero así como está el base Está bastante increíble A mí me ha gustado ¿A ustedes qué opinan del pase de batalla? ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? Yo en este caso Pues voy a jugar más PugMovil Para subir el pase de batalla Porque la verdad Me ha gustado mucho Pero... Dejadme en la parte de los comentarios Qué les ha parecido a ustedes En fin, eso fue todo En cuanto a este video de hoy Yo espero la verdad Les haya gustado Y lo hayan disfrutado Sin más que decirte Yo me despido No olvides dejarme tu gran beso like Comenta el video Sobre lo que te pareció el pase Y también puedes compartirlo Con tus amigos O en tus grupos de Facebook Como lo prefieras Para que cada vez vayamos creciendo más En esta comunidad de PugG Sin más que decirte Hasta la próxima Estúpido Aaaaaaah ¡Gracias!